Hola y sean todos bienvenidos Hoy les tengo una receta que provee de unos amigos musulmanes o marroquis que es algo que ellos toman por allá por marruecos para mantener la fuerza y darle todo lo que ellos tiran Hoy les tengo una receta que provee de unos amigos musulmanes musulmanes o marroquis que es algo que ellos toman por allá por marruecos para mantener la fuerza y darle todo lo que ellos tienen Primero usaremos unos dátiles con dos piezas que cortes estarán más que bien Yo por acá ya las corte, las tengo a la mano, las voy a poner en mi vaso de licuadora Y algo que no se puede olvidar es una mezcla que ya hice previamente que es leche evaporada con huevo, canela y un poco de, no se si llaman la sémola, de trigo es trigo triturado es trigo triturado y se agrega acá entonces nuevamente huevo, leche evaporada o leche de cabra canela y sémola de trigo y esto se hierve y se deja hacer una reducción para que obtenga esta consistencia la agregamos directamente a nuestro vaso de licuadora esta yo la preparé con la leche evaporada porque no conseguí la leche de cabra fresca para podernos entonces agregamos bastante leche de coco para poder licuar y agregamos dos rodajas muy delgaditas de hinchib con esto es más que suficiente y verás con este licuado vas a recuperar la fuerza y vas a ser el rey de todas ellas o de ella o de ella y 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 Si al final no se trituran todos los trocitos de dátiles que agregaste, no importa. Si no te has suscrito a nuestro canal, te recuerdo que te suscribas y le des like. Recuerda que es gratis y tendremos videos como este y muchos más para ti y para tu amigo. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.